Y vámonos a nuestra nota del día, porque mire, el día de ayer, 28 de mayo, bueno, pues se conmemora el Día Mundial de la Nutrición. Al respecto, las autoridades del sector salud, de la Secretaría de Salud en el Estado, pues dieron varios números importantes relacionados con el tema de la obesidad en nuestra entidad. Con motivo del Día Mundial de la Nutrición, que se conmemora el 28 de mayo, el Sistema de Salud de Guanajuato compartió datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre el COVID-19, la cual evidencia que el 41% de las y los niños de edad escolar presentan sobrepeso u obesidad. Para el caso de Guanajuato, la Secretaría de Salud cuenta con más de 150 nutriólogos, quienes ofrecen atención regionalizada en las unidades médicas de atención primaria a la salud, acercando el servicio a la población más vulnerable del estado. De acuerdo con estos números, los municipios con mayor índice de sobrepeso y obesidad infantil en el estado son Ante esta situación, se recomienda a los padres de familia de los niños y adolescentes la actividad física, ya que mejora la forma física. Funciones cardorrespiratorias y musculares, salud cardiometabólica, tensión, dislipidemia, glucosa y resistencia a la insulina, salud ósea, los resultados cognitivos, desempeño académico y por último salud mental. Menor presencia de síntomas de presión, quede mencionar que la obesidad es el resultado de un desequilibrio entre la ingestión y el gesto energético. Una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como las enfermedades no transmitibles, entre ellas la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.